A poder hacer, a poder hacer, a poder hacer de todos los hijos Yo tengo un barco que navega por el mar Viene este barco Jesús el campeón Yo tengo un barco que navega por el mar Viene este barco Jesús el campeón Los cariños que nos levantan Son los cariños por este campeón Los cariños que nos levantan Son los cariños por este campeón Yo tengo un barco que navega por el mar Viene este barco Jesús el campeón Yo tengo un barco que navega por el mar Viene este barco Jesús el campeón Viene este barco Jesús el campeón Yo tengo un barco que no deja por el mar, y en este barco que no deja por el mar. Y en este barco que no deja por el mar, y en este barco que no deja por el mar, y en este barco que no deja por el mar. Y en este barco que no deja por el mar.